Ugo Benavides Un proyecto que es el género del breakdance No sé si alguno lo distinguan Hace poco estamos comenzando con este proyecto Ya llevamos más o menos un año En el cual hemos involucrado Bastante gente, ya un grupo de 20, 22 A veces suben, bajan El proyecto comenzó desde hace 3 años Con el nuestro Antiguo director de break Que era Owen Un compañero, un bboy de Bogotá Que vino a enseñarnos y a darnos algunas pausas En las cuales pues nos involucramos todos Ahorita en este momento estamos trabajando con Big Gear Vianni y con Bboy David Que son uno de los muchachos más antiguos Que han estado trabajando aquí con nosotros Y los muchachos nuevos que han empezado Entonces somos como el grupo base Y el grupo Semillitas que están Comenzando a trabajar con nosotros, también estamos Haciendo proyectos para los colegios, para el Simón Bolívar Francisco, Salesiano, Seminario En los cuales queremos involucrar más A los muchachos a que participen en este Hermoso evento, el baile es no la vida El baile lo da todo, el baile El baile ha recuperado mucha gente Y eso es lo que queremos resaltar De que no están perdiendo el tiempo acá en el parque De que no están haciendo malas cosas Sino que aparte de eso, nos estamos volviendo más personas Más gente, aquí en nuestra ciudad Duitama Ciudad cívica para todos Yo trabajo con el Comité Casi Fundación Canto por una sonrisa Digo Casi Fundación porque pues estamos velando Todo, pues para que nos regalen una sede Para que nosotros mismos Pues con muchos eventos Con muchas cosas que estemos realizando Podemos llevar a cabo este proyecto Que es para Para fortalecer la unión Entre raperos más que todo Entre la familia hip hop Y para regalarles una sonrisa a nuestros niños Duitama El comité ha venido trabajando ya casi un año Con donaciones de juguetes, de regalos De útiles escolares Llevando una sonrisa a cada rinconcito de la ciudad La alegría es enorme la verdad Porque estamos juntos en todos los eventos Hoy pues se llevó a cabo un evento muy bonito Y pues esperamos que no sea el último Y se van a seguir realizando pues obvio mucho más así Invitarlos a ser parte de esta familia A que se den cuenta que lo que hacemos Lo hacemos por nosotros mismos Por nuestra ciudad, por nuestros niños Y pues poco a poco vamos a ir fortaleciendo más ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!